Si bien a todos nos encanta ser quien va a salvar el día, a veces es mucho más divertido jugar como el malo. Desde supervillanos hasta invasores alienígenas y todo lo demás en medio, hay muchos títulos de Xbox que te ayudarán a ponerte en contacto con tu lado oscuro. Solo trata de no disfrutarlo demasiado. Cult of the Lamp Comenzaremos con algo verdaderamente demoniaco, Cult of the Lamp de Devolver Digital. No te dejes engañar por sus adorables gráficos de dibujos animados y personajes de peluche. Este es realmente obra del diablo. Jugando como un cordero poseído depende de ti comenzar tu propio culto satánico. Participarás en rituales oscuros, guiarás a tus seguidores en la adoración demoníaca y, en general, harás las cosas a las que nuestros padres juraron que los videojuegos nos llevarían tarde o temprano en los años 90. Pero si vas a ser tan malo, también podrías ser el mejor, por lo que también tendrás que vagar por el enorme mundo generando procedural del juego para acabar con cualquier otro falso profeta que encuentres. Todo se ve tortuosamente bien, especialmente con su estética carmesí 2.5D en 4K Ultra HD en la Xbox Series X. Así que, si estás buscando incursionar en las artes oscuras, intenta hacer un trato con el diablo y convencerlo de que te compre Cult of the Lamp. Prototype Lo mejor de los juegos de sandbox urbano al estilo Grand Theft Auto es que puedes elegir si quieres caminar por las calles como un ciudadano respetable y respetuoso de la ley o causar el mayor caos posible. De por sí ya es una elección difícil, pero cuando agregas superpoderes a la mezcla, como en Prototype, el caos se vuelve irresistiblemente tentador. Técnicamente, no tienes que hacer que Alex Mercer lance autos o corte a los transeúntes por la mitad con sus manos de hacha gigante. No tienes que consumir gente al azar o llevar a civiles aterrorizados por los lados de los rascacielos con tus poderes de parkour. Tampoco tienes que caminar en medio de una calle llena de gente y desatar uno de tus poderes sin razón alguna. No tienes que hacerlo, pero puedes. Y eso es muy divertido. Gracias a la retrocompatibilidad, ni siquiera tienes que desempolvar tu antigua Xbox 360, puedes descargar Prototype en tu Xbox One o Series X OS y llegar directamente a la carnicería. La serie Overlord Incluso los chicos más malos no pueden hacerlo solos, por lo que los juegos de Overlord te dan un ejército de secuaces no tan gentiles para llevar a cabo tus órdenes. Comenzando en 2007, esta serie táctica de RPG de acción te hace jugar como una entidad malévola conocida como Overlord, Para acabar con los molestos héroes que han estado arruinando tu reino, tendrás que invocar una amplia variedad de pequeños duendes y aprender a aprovechar cada una de sus habilidades especiales. Pero, como cualquier buen jefe, el Señor Supremo no solo se sienta a dar órdenes, sino que también tendrás que meterte en el trabajo para repartir algo de dolor de manera más directa. Al igual que algunos de los otros juegos de esta lista, los juegos de Overlord rastrean la moralidad de tu personaje en función de las acciones que tomas. Excepto que este solo va de malvado a realmente malvado. Así que no te sientas tan mal por tus modos, nunca tuviste otra opción. Untitled Goose Game. Según los estándares de algunas de las otras personas en esta lista, el protagonista de Untitled Goose Game no es realmente tan malo. Es decir, no está convocando demonios o lanzando gente de rascacielos, pero esa mirada fría y muerta en sus ojos de ganso me dice que si pudieran, lo harían. Sin poderes satánicos ni pulgares opuestos a los que recurrir, el ganso debe estar satisfecho con ser una molestia absoluta para todos en la ciudad. Ya sea que eso signifique grasnar en voz alta en los momentos más inoportunos o robar todo lo que no sea vigilado, lo que es bueno para el ganso es absolutamente horrible para todos los demás. Durante años los desarrolladores han estado construyendo vastos juegos en los que podemos participar en valientes misiones para salvar el mundo, pero resulta que lo que realmente, realmente, realmente queríamos desde el principio era la oportunidad de caminar y molestar a la gente con un horrible, horrible ganso. Evil Genius 2 World Domination A medida que avanzan los trabajos, la etiqueta de supervillano viene con muchas ventajas. Obtienes una guarida volcánica genial, un ejército de secuaces para hacer tu voluntad y tus propios científicos personales para construirte cosas a la carta como rayos congeladores y rejillas láser. Pero, como señala Evil Genius 2 World Domination, también es mucho trabajo. En este simulador de manejo serás responsable de expandir tu imperio malvado por todo el mundo reclutando matones, entrenándolos y luego enviándolos a hacer cosas malas como robar la declaración de independencia. Es posible que quieras verificar si Nick Cage está disponible para esta. Pero si deseas mantenerte en funcionamiento, también tendrás que equilibrar los libros y mantener a raya a las autoridades dirigiendo un negocio legítimo como fachada. O, en su defecto, puedes intentar asegurarte de que los agentes que envían a investigar terminen en una alberca llena de tiburones. Cualquiera de los dos es bueno, que quede claro. Evil Genius 2 no rehuye todos los dolores de cabeza administrativos que conlleva hacer el gran mal. Pero cuando finalmente llegue el momento y estés sosteniendo tu propio dispositivo del fin del mundo, todo habrá valido la pena. Destroy All Humans Sí, Destroy All Humans es solo para pasar el tiempo. Tratar de apoderarse del planeta Tierra es, al parecer, un pasatiempo bastante popular en toda la galaxia. Y para ser honesta, lo entendemos. Jugar como invasor espacial en este travieso juego de sandbox es muy divertido. Puedes confundir a los lugareños con tus poderes telequinéticos, o reducirlos a un montón de cenizas con tu práctico Zap-o-matic, y luego alejarte en busca de homo sapiens más humildes con los que meterse. Si te cansas de aterrorizarlos a pie, incluso puedes saltar dentro de tu propio platillo volador para continuar tus travesuras desde arriba. Tu reinado de terror se verá mejor que nunca gracias a la versión remasterizada y deberías seguir mirando los cielos, porque eso no es todo, y los aliens pronto regresarán con Destroy All Humans 2 Reproved, completamente optimizado para Xbox Series X y S. Carrion. Al principio, probablemente podrías argumentar que en realidad no eres el malo de Carrion. Después de todo, este espantoso juego de plataformas te hace jugar como una pobre mancha alienígena que se despierta en una instalación gubernamental sombría sin que sea su culpa. Además, está siendo retenida contra su voluntad y siendo parte de quién sabe qué tipo de experimentos horribles. También estarías bastante descontento con toda la situación, ¿verdad? Dicho esto, en el momento en que hayas usado tus tentáculos viscosos para destrozar al décimo cuarto o décimo quinto espectador y hayas absorbido su ADN para aumentar aún más tu terrible poder gelatinoso, es menos fácil afirmar que todavía eres la víctima en este escenario. Afortunadamente, tratar como trapo a los científicos y arrastrarse hacia los soldados desprevenidos es demasiado divertido para que pequeñas objeciones éticas te hagan sentir mal por mucho tiempo. Star Wars Battlefront 2. Ninguna franquicia en el mundo tiene malos más reconocibles que Star Wars. Desde la amenaza angustiosa de Kylo Ren hasta los ataques acrobáticos de Darth Maul y la presencia en pantalla eléctrica del emperador Palpatine. Hay tantos villanos icónicos para elegir y todos están disponibles en Star Wars Battlefront 2. Pero al ponerte en las trincheras espaciales, este juego de disparos también te permite enfrentarte a los malvados subordinados que lo hacen posible. Puedes rodar como un droideca o tomar el mando como un oficial imperial. Incluso podrías convertirte en el primer Stormtrooper de la historia en disparar algo y realmente golpearlo. Y luego, cuando estés listo para enfrentarte a uno de los personajes héroes del juego, puedes disfrutar de todos los beneficios que conlleva unirte al lado oscuro. Eso significa relámpagos de fuerza, espadas láser rojas y un total desprecio por el daño colateral que dejas atrás. Alternativamente, si quieres jugar un juego completo dedicado a estas cosas, ambos títulos de Star Wars The Force Unleashed están disponibles en las consolas Xbox a través de la retrocompatibilidad. Among Us. Hay pocas palabras que suenan más dulces en el idioma español que Impostor, cuando aparece en tu pantalla al comienzo de un juego de Among Us. A partir de ese momento podrás ver al resto de tu equipo haciendo sus pequeñas vidas simples, destapando los trituradores de basura y arreglando cables defectuosos. Y tú, tú fingirás ser como ellos, realizando tus propias tareas mientras planeas en secreto formas de apuñalar a todos los demás por la espalda. Llevar a un compañero de tripulación a una habitación oscura, sacarlo y luego escabullirte a través de una salida de aire antes de que alguien se dé cuenta, es uno de los logros más satisfactorios que encontrarás en cualquier juego de Xbox. Superado solo por el delicioso momento segundos después cuando te sientas en la reunión de emergencia y finges que no tienes idea de por qué Green ahora es solo un par de piernas con un hueso muy grande que sobresale de ellas. Pero ahora que lo piensas, podrías haber jurado que viste a Blue caminando en su dirección hace un minuto. La próxima vez que tengas ganas de complacer tu lado oscuro, ve a cualquiera de estos juegos deliciosamente malvados. Confía en mí, te sentirás mucho mejor una vez que hayas traicionado a algunos amigos y aplastado algunos levantamientos campesinos. Siempre me pasa. Dinos cuáles son tus juegos favoritos para portarte mal en los comentarios. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana antes de irte. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.